¿Puedo decir tu nombre, por favor? Me llamo Carla Violeta Ok, ¿tu nombre? Joana Rocío ¿Y tu nombre? Gina Crujillo ¿Tu nombre, por favor? Maleria ¿Te da pena? Maleria ¿Y de dónde vienen todas? De Cijuana, Baja California ¿Y qué deporte van a practicar? Mocha Eso es todo Bueno, ¿y tú cómo te sientes? Me siento contenta de venir a este bonito estado de Guastapé Ok ¿Y qué piensas de las Olimpiadas? Que es algo muy importante para permanecer aquí en Olimpiadas Especiales ¿Y tú como atleta, cómo te sientes? ¿Cómo te ubicas dentro de las Olimpiadas? Me dedico bien porque estoy preparada para ganar, estoy haciendo mi mejor esfuerzo por ganar medallas Ok, perfecto, muchas gracias De nada ¿Y tú cómo te sientes aquí en las Olimpiadas? Muy feliz Feliz ¿Es tu primera vez en las Olimpiadas? Sí Ok, ¿y cómo te sientes? ¿Vas a ganar o preparada o cómo? Voy a ganar Eso es todo, muchas gracias De nada ¿Tú cómo te sientes aquí en las Olimpiadas? Muy bien ¿Es tu primera vez también? No Es la cuarta ¿La cuarta vez en las Olimpiadas? Sí ¿Y cómo te ha ido las otras veces? Bien ¿Y cómo crees que te vaya esta vez? Yo creo que bien Ah, bueno, eso es todo Muchas gracias De nada ¿Tú cómo te sientes aquí en las Olimpiadas? Bien Bien, te da pena, ¿verdad? ¡Auch! ¿Es tu primera vez también en las Olimpiadas? Sí ¿Sí? ¿Y ya te sientes lista? No, no, no ¿Preparada? ¿Sí? Sí Ok, perfecto